Hola, bienvenido a Beslan. ¿Has olvidado la contraseña de tu red wifi? Pues bien, en este tutorial te voy a explicar dos métodos para saber la contraseña de tu red wifi en Windows 11. Empezamos. ¿Cómo podemos ver la clave o contraseña de la red wifi en un PC con Windows 11? Esto es lo que vamos a ver en este tutorial. Veremos dos métodos, dos métodos sencillos y rápidos. Así que no me voy a enrollar más y empezamos. Bien, para saber o ver la contraseña de nuestra red wifi que estamos utilizando actualmente, lo primero que debes hacer es venirte a Inicio y escribir PowerShell. Seleccionamos PowerShell y le clicamos con el botón derecho y le decimos Ejecutar como Administrador. Este paso es muy importante porque si no nos funcionará, ¿de acuerdo? Ejecutamos como Administrador, pulsamos que sí y se nos abre la ventana de PowerShell, ¿de acuerdo? Ahora lo que debemos hacer es escribir los siguientes comandos. Pero antes de continuar, quiero recordarte que en mi blog, en bestlan.com, tienes este tutorial con todos los comandos escritos, ¿de acuerdo? Si te vienes a bestlan.com, nos venimos a Tutoriales, clicamos sobre Windows y aquí tienes el tutorial, encontrar o buscar la contraseña de la red wifi. Aquí encontrarás el tutorial escrito paso a paso con todos los comandos necesarios, ¿de acuerdo? Por lo tanto, una vez hemos abierto PowerShell como Administrador, lo que debes escribir es este comando de aquí. Yo voy a hacer un botón derecho Copiar, me vengo a PowerShell y hago un Control-V. De este modo no habrá posibilidad de error, ya que estáis copiando y pegando, ¿de acuerdo? Ahora tan solo debemos pulsar Intro. Ahora, donde pone Perfiles de usuario, veréis que os aparece el perfil de usuario de las cuentas que habéis utilizado wifi. Esto quiere decir que si solamente os habéis conectado a una red wifi, solamente os aparecerá esta línea y esta de aquí. ¿De acuerdo? Si os habéis conectado a más de una red wifi como yo, os aparecerán más líneas con más nombres de perfil, ¿de acuerdo? ¿Qué debemos hacer? Debes apuntarte el nombre que aparezca en la línea, es decir, pone Perfil de todos los usuarios, el nombre que aparezca a la derecha es lo que os debéis apuntar, ¿vale? Repito, si en tu caso te has conectado a más de una red wifi y quieres saber la contraseña de una red wifi específica, debes apuntarte el nombre que te interesa, ¿de acuerdo? Espero haberme explicado bien, ¿vale? Pero quiero que quede claro. Si solo te aparece una línea, pues tan solo apúntate esa línea, el nombre y ya está, ¿de acuerdo? La última línea no es necesaria, donde ponga el adaptador no es necesaria que te la apuntes, solamente el nombre. Esto lo quiero dejar clarísimo, ¿de acuerdo? Bien, para el siguiente paso volvemos a mi blog, nos bajamos más para abajo y nos apuntamos esta línea de aquí, ¿de acuerdo? El comando, botón derecho copiar, volvemos a PowerShell y botón derecho, digo botón derecho, perdón, control V, ¿de acuerdo? Bien, ¿qué debes hacer ahora antes de pulsar intro? Donde pone nombre hay que borrarlo, ¿de acuerdo? Echamos para atrás, borramos esta línea, ¿vale? ¿Y qué debes hacer ahora? Pues no olvides suscribirte, ¿de acuerdo? Activar la campanita, darle like o dislike si te está gustando el vídeo, ¿de acuerdo? Y así de este modo me apoyas y me ayudas a mantener activo el canal, ¿de acuerdo? Bien, ahora lo que debes hacer es escribir comillas, el nombre de la red wifi que te interesa saber la contraseña y cerramos comillas. Ahora pulsamos intro y nos aparece todo este texto de aquí. Vale, como puedes ver en la configuración de seguridad, en el apartado de contenido de la clave te aparecerá la contraseña de la red wifi que has seleccionado, ¿de acuerdo? Ahora tan solo debes apuntarte la contraseña y guardarla, ¿de acuerdo? Y utilizarla en otros dispositivos móviles o computadoras. Como has podido ver, ha sido un tutorial fácil, un tutorial rápido y que no tiene más que estos dos comandos que debes utilizar, ¿de acuerdo? Que los puedes encontrar en mi blog, no lo olvides. Os dejaré una descripción, perdón, os dejaré un enlace en la descripción, ¿vale? Y ya está. Muchas gracias por ver el vídeo, espero que te haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto.